que puedan ayudar a esta señora, no hay una que sea portátil, no hay nada que podamos nosotros decirle a la señora, a ver llévese esto y con eso va a ayudar a bajar a su nieto. Entonces, pues las cuestiones que ellas padecen son lumbalgias, pueden sufrir fracturas, recordemos que una persona también de tercera edad ya tiene cuestiones de osteoporosis y ya la coordinación es diferente. Las ayudas técnicas que existen para la transferencia son grandes, son estorbosas, regularmente son ayudas que pueden permanecer, que solamente permanecen en lugares fijos, dentro de una habitación, dentro de un hospital, pero no es algo que además pueda cargar un cuidador primario para, imagínense, llevarse a la persona con discapacidad, a la silla de ruedas y luego todavía una ayuda de este tipo, es imposible que ellos lo estén, que estén trasladando todo esto. Estas ayudas mecánicas están pensadas para la persona con discapacidad, no para el cuidador primario. Esta ayuda robótica que sí ya vemos, sí ya está, digo, también es igual, más bien es sustituir un poco lo que hace, bueno, más bien sustituir lo que hace el cuidador primario. Y digo un poco porque el cuidador primario hace muchas cosas que ahorita vamos a ver. Lo que hay en el mercado que sí puede ayudar al cuidador primario son estos exoesqueletos. Sin embargo, un equipo como estos, lo encontramos más o menos en unos 14 mil, desde 4 mil 500 dólares hasta 200 mil dólares. O sea, estamos hablando de una cifra muy elevada considerando las condiciones económicas que nuestro país tiene. Y si lo hablamos en salarios mínimos, estamos hablando desde 996 salarios mínimos hasta 44 mil 285. ¿Qué persona puede pagar esto en nuestro país? Estos, bueno, son más sencillos, pero igual no se pueden estar transportando. Ok, hablemos de lo que es la simpleza. Fíjense que este arnés lo desarrolló una madre israelí pensando en que su hijo pudiera tener la experiencia de caminar, su hijo con parálisis cerebral pudiera tener la experiencia de caminar. Entonces, es un equipo muy sencillo. Ellos lo sujetan a su cuerpo y le van dando el movimiento al niño. Pero esto está para niños, o sea, hasta ahí sí se puede hacer algo. ¿Qué pasa ya cuando ya tienen 15 años, 16, van creciendo y las personas con discapacidad llegan a tener 50, 60, 70 años y además cada vez van siendo, sus cuerpos tienen menos posibilidad de moverse y a eso le vamos a unar otro tipo de, ahora sí, enfermedades que pueden adquirir en ese tiempo, ¿no? O este otro tipo de cuestiones discapacitantes, no nada más es que no se puedan mover, sino que algunos parecen parálisis cerebral, tercera edad, obesidad mórbida, todas esas cuestiones que también se van aunando. Entonces, ahorita lo que yo he estado observando en el mercado, bueno, otras cosas que he observado son este tipo de arneses que, por ejemplo, en Tandem, que es la primera imagen que tenemos en paracaidismo, la persona o el instructor se pone este arnés y puede cargar a la persona con, este, que va a realizar el salto, pero queda muy bien sujeta y hay personas que se dedican a esto del paracaidismo de años y están muy bien, entonces he estado observando qué es lo que hay que pueda ayudarme para poder integrar algún equipo que pueda ayudar al cuidador primario. Entonces, están también como estos chalecos para los bomberos, estas fajas. Esta faja que está en la parte superior derecha, también se despliega y es algo que sí nos puede, que puede ayudar bastante al cuidador, porque lo utilizan como una especie de columpio para poder mover a la persona con discapacidad. Hay que considerar varios aspectos a la hora de fabricar o desarrollar un equipo como estos. En una entrevista que tuve con un cuidador primario, profesional, perdón, con un cuidador profesional, él me decía que también alguna de las cosas con las que se había enfrentado es que en el momento en el que él tenía que salir, no podía como contar con la ayuda de otras personas, porque aunque los familiares estuvieran ahí, sólo le podían ayudar en cosas mínimas, a sujetar la silla, porque él era quien tenía que estar haciendo la mayor parte del trabajo. Sujetar la silla, sostenerle los pies, a lo mejor tomar las manos, pero que ha tenido, por ejemplo, personas que han padecido Alzheimer y que a la hora de que salen a la calle y que los tienen que llevar hacia algún lado, de repente se ponen a gritar, me está secuestrando, me está secuestrando, porque no ubican quién es esta persona que les está ayudando. Entonces, cuando no ubican, dices, de verdad es un verdadero problema. Entonces, ¿qué cosas hay para el cuidador primario? Le preguntaba yo a él y me dijo, hay el uniforme blanco, porque ya con el uniforme blanco saben que estás ayudando a una persona y ya no te toman como que de verdad eres un secuestrador. Hay una sábana clínica, que no es más que un pedazo de tela resistente para poder moverlos y una faja. Son las únicas cosas que nosotros como cuidadores tenemos para poder ayudar a estas personas y para ayudarnos a nosotros. Es lo único que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quisiera hacer algo intermedio. A partir de esas propuestas o esas ayudas básicas que hay en el mercado, que son esta faja y esta sabana clínica, yéndonos al extremo de los exoesqueletos, quisiera llegar a un punto intermedio, en donde yo pueda desarrollar una ayuda técnica. No les dije que soy estudiante de segundo semestre, así es que me quedan dos semestres todavía por terminar. En estos dos semestres eso es lo que yo pretendo desarrollar, para que nosotros a través de todos estos elementos que también que estamos aprendiendo en la maestría, de lo que es el pensamiento de diseño, la etnografía, todas estas cuestiones yo las pueda combinar para poder llegar a un resultado. Y bueno, con esto estoy terminando mi presentación. Les agradezco mucho y bueno, pues esperemos ver qué resultados tenemos en los próximos semestres. Gracias. Muchísimas gracias, Wendy. Muchas gracias. Bueno, invitamos a Iris Marcela López-Rico. Y ya de una vez, Ana Lilia también está para cargar todas las presentaciones, ¿no? ¿Les parece? Si quieren, de una vez ya cargamos. Para no estar. Hola, buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, te iba a pedir muy especialmente que hables fuerte porque el audio no se escucha muy bien. Dos indicaciones, que estés atenta porque Angie te va a marcar cuando falten cinco minutos, si es que pasas el tiempo, y que hagan descripciones de las imágenes porque en la sala hay personas ciegas. ¿Sí? Bien. Iris nos va a platicar sobre cocinar, un análisis desde una perspectiva incluyente, enfocada a ciegos, también en tu maestría en el posgrado de diseño industrial en la UNAB. Sí, exacto. Pues ahora, bueno, pues yo soy Iris, ya como me presentaron. Y sí, actualmente estoy desarrollando un proyecto de investigación que lo titulo Cocinar análisis desde una perspectiva incluyente, enfocada a ciegos. Estoy apenas en segundo semestre, sin embargo, pues hemos tenido, hay unos avances considerables, que es lo que les voy a mostrar, va a ser la primera fase. Yo para empezar, mi formación es arquitecta, ahorita estoy haciendo la maestría en diseño industrial, entonces sí ha sido un poco complejo, porque pues yo siempre estaba enfocada a algo muy espacial, ahora me estoy enfocando un poco a los objetos, pero al final de cuentas todo es un sistema, todo está determinado por muchas cosas. Bueno, aquí yo tuve unos primeros acercamientos con personas en asociaciones en Morelia, que es de donde yo soy, y también con asociaciones aquí en el DF, en el centro, no recuerdo el nombre de la asociación, perdón. Pero, pues obviamente uno entra a la maestría queriendo cambiar el mundo, pero pues es muy complejo, entonces sí necesita uno estar muy bien enfocado de qué actividad te vas a enfocar, qué personas. Entonces primero haciendo unas entrevistas desde el curso propedéutico, se preguntaba que cuáles eran las actividades más complejas que tenían y que realizaban comúnmente. Claro que si uno se enfoca a temas de discapacidad, es muy amplio, y yo escogí una en particular que me interesó porque de ahí se desprende, que realicemos una actividad o más bien que… Bueno, esta actividad pues llega a una etapa final de que el propósito pues es alimentarnos, que es una necesidad primaria, básica, elemental. Entonces mis dos unidades de análisis son las personas ciegas y la actividad de cocinar. Aquí pues datos del INEGI, nos hablan de estas cantidades de personas, obviamente este censo es del 2010, ya no se puede decir que es una… que esta cifra es real, pero pues en algo nos tenemos que apoyar. Aquí lo que me interesa es que la CONAPO estima un crecimiento de las personas adultas para el 2050. Esto que me dice, que con ello también las enfermedades que se asocian a la vista. Aquí yo enfocándome en las personas ciegas, ya como lo habían visto en la presentación inicial con el doctor Jorge, hay dos tipos de ceguera, congénita y tardía, pero también aquí lo importante, bueno para empezar congénitos, los que nacen ciegos y tardíos, los que adquieren la ceguera en algún momento de su vida, pero con ello también son diferentes esta construcción de imágenes mentales. Por un lado, una persona con ceguera congénita utilizará toda esta información almacenada en su memoria y que es alimentada por todo esto que él percibe en su alrededor por medio de todos sus sentidos. Y por otro lado, los ciegos y tardíos utilizarán o construirán estas imágenes mentales, pero con esta información almacenada en su memoria del momento en el que veían. Se pasaba a decirles que igual de lo de mi formación como arquitecta, siempre me cuestioné esto de que realmente en cuanto al diseño arquitectónico, diseño industrial siempre se da un mayor énfasis a lo visual, y al final de cuentas tú cómo percibes tu entorno y realizas tus actividades, o sea, no sólo es con el sentido de la vista, también estás envolviendo tus otros sentidos, pero debido a que por medio de este adquiere o en un 80% adquieres la información de tu entorno, pues obviamente vas a priorizar más este sentido, pero no quiere decir que sea el único. Aquí también es importante mencionar en qué, cómo se ve la discapacidad y cuáles son los modelos, con los que se percibe esta discapacidad, que es a través de un modelo médico, el cual tiene el objetivo de brindarle la salud a esta persona que tiene esta deficiencia. El modelo de integración y social más o menos son similares, la cual es una responsabilidad social de conseguir la integración de estas personas, y el modelo de los derechos humanos, que es en el que yo me enfoco, debido a que marca esta equidad en las personas independientemente de sus capacidades, y que es una equidad que también debería de ser abordada desde el diseño. Aquí, bueno, pues todos tenemos las mismas necesidades, solo que en el caso de una persona ciega, obviamente tal parece que viviera en mundos paralelos y vemos que no realizan sus actividades dentro de lo que se considera normal, entre comillas, pero pues realmente ellos están haciendo un uso de sus sentidos de otra manera, y pues obviamente no van a dejar de realizar sus actividades. Y pues aquí el diseño ha hecho, bueno, tratando de responder a estas necesidades en el mercado, obviamente existe una población imperante que es pues los que vemos, entonces ha hecho un mayor énfasis en los productos, con ciertas cualidades que nada más pueden ser percibidos a través del sentido de la vista. También otro factor es, si no quiero ser injusta, diciendo que no se ha abordado para nada desde el diseño, estos aspectos, pero una mayoría de los productos que son fabricados especialmente para estas personas, pues son muy caros, entonces realmente hay quien nos puede adquirir. La idea sería que estos productos estuvieran fundamentados o estuvieran hechos con base en las necesidades también de este grupo de personas. Claro que también desde el diseño existen dos enfoques, el mío pues ya lo mencioné de que, pues sí, cuánto cuestan estos productos, pero también va a haber diseñadores que, obviamente la tecnología no se va a limitar, porque no pueda ser adquirida por este grupo de personas, obviamente la tecnología avanza y pues vamos viendo de qué manera puede permear más abajo y para que más personas puedan adquirir estos productos. Ok, hablando de la cocina, como dice Sara Backgeler, la cocina es el lugar mejor limitado de la casa habitación y es el que posee la función más concreta que es alimentar al hombre. Bueno, pues aquí tenemos la… igual traté de poner iconos muy sencillos, aquí la actividad de cocinar, obviamente como ya lo mencioné, está determinada por un cascarón arquitectónico, este cascarón arquitectónico te… como decirlo, te determina la manera en la que tú vas a posicionar los elementos fijos, este a su vez está delimitando los objetos o en este caso el mobiliario fijo que nosotros le llamamos que son las estufas, refrigeradores, obviamente porque existen instalaciones que te dicen ahí debes de ponerla, o sea no hay otro lugar ahí, entonces nosotros desde ahí estamos determinando también un actuar humano. Por otra parte tenemos los utensilios que ya es a partir de… pues determinada persona ellos eligen sus electrodomésticos, obviamente a su gusto, etcétera, pero pues también están determinando el actuar humano, en este caso de la persona ciega. y pues también esta actividad envuelve todos tus sentidos, no sólo visual, también tacto, el oído, el olfato y el gusto. Aquí entramos a nuestra fase 1 que es la investigación de campo, que le llaman. Entonces aquí se hizo una formulación de entrevistas y se determinó que se iba a videograbar a estas personas cocinando en sus lugares de trabajo. Aquí las entrevistas, pues uno entra y realmente no sabes cómo atacar el problema, o sea existen muchas incógnitas, muchos de mis asesores me cuestionaban, bueno y qué vas a ver, debes de saber qué vas a ir a atacar, pero realmente si estás en la fase inicial no puedes determinar qué es lo que quieres ver, sino tienes que comprender todo el fenómeno. Entonces, bueno, nuestras entrevistas están hechas, queríamos encontrar algunas tareas complejas que existieran, pero todo se enfocaba a este acto de cocinar, cómo las personas habían aprendido, cómo usaban sus sentidos, qué los estaba limitando, etcétera. Y a partir de los videos nosotros realizamos, y digo nosotros porque yo siempre digo que no estoy sola en esto, tengo a mis asesores, sin ellos no podría realizar este tipo de investigación porque no sé mucho, estoy aprendiendo bastante, igual si me hacen preguntas al final tal vez no las responda, pero ya veremos. Entonces, aquí se buscaba ver pues cómo era que realizaban esta actividad de cocinar, para algunos dicen, wow, cómo lo hacen, pero pues al fin y al cabo es una necesidad básica, lo tienen que hacer igual que todos. Nuestras personas entrevistadas. Tres, yo me acerqué en una asociación en Morelia, primero se había determinado que la ceguera no debería de ser mayor a, digo menor a 10 años, sin embargo es complicado, ¿por qué? Pues sí existen personas, obviamente con ceguera congénita, pero es difícil que quieran participar en este tipo de estudios, así que pues ¿por qué me vas a filmar? Y obviamente están en todo su derecho de decir sí o no acepto. Entonces aquí las personas que se analizaron, tienen una ceguera no menor a 5 años, tres del sexo femenino, aquí igual ya estoy poniendo las causas como rinopatía diabética, hipertensión, glaucoma y causas hereditarias. Aquí hay un caso en particular que yo di con él, es Noé, que es un chef ciego, él adquirió unas becas para estudiar como… su formación es de diseñador gráfico, entonces al perder la vista, le dijo pues obviamente de algo tengo que vivir, me tengo que apoyar en otras cosas, siempre me gustó la cocina, empecé como mesero, entonces él consiguió una beca para estudiar en España, en Barcelona, y ahí aprendió todo este arte culinario, ahorita está trabajando, empezaron un proyecto desde diciembre, este restaurante se llama El Mirón, en Santa María la Rivera, él conoció a otra persona en la asociación, que es Chucho, Chucho era un taxista, igual queda ciego y se conocen en este lugar, se les viene la idea de hacer un restaurante, pues Noé trabajando como chef, él como administrador, los apoyan ahí su hija como administradora, pero aquí también ofrecen oportunidades a otras personas, que caecen del sentido de la vista, en este caso sus meseros son débiles visuales, entonces ahí es un proyecto muy interesante, que les recomiendo, les puedo pasar el dato más adelante, pero está en Santa María la Rivera, también ya realizamos una comida ciegas con Noé, entonces ahí estamos viendo otras cosas también. Ok, ¿Qué encontramos en esta fase 1 de entrevistas? Obviamente las personas ciegas le dan mayor prioridad al sentido del tacto, del olfato y del oído, el gusto en menor parte, porque muchos dicen, pues es que no voy a estar probando a cada rato, realmente ya tienen un cálculo y un sentido tan desarrollado, que ya pueden calcular los estados de cocción de la comida con solo leerlos. En otros casos, para darse cuenta de la cocción, pues extraen lo que está, en este caso les platico una pasta, extraen un pedazo de pasta, sienten la consistencia para saber si ya está. Igual los riesgos y complejidades que hay en la cocina, las minimizan obviamente con el uso de su memoria, el uso del olfato, obviamente pues si se está escapando el gas lo percibes, si se está quemando la comida, pues ya huele a quemado, y el oído también, si se va a caer algo, me decían es que se empieza a escuchar cuando se va a caer algo, entonces yo reacciono luego así, hay un ruidito que les alerta. Aquí en la comida, muchos utilizan su reloj parlante para… hay escuelas que… de cocina para ciegos, algunas de ellas limitándose a la comida en frío, obviamente para no exponer a las personas a que se quemen, otras sí manejan comida fría, comida caliente, pero sí les enseñan mucho esto a medir sus tiempos, por ejemplo, una pasta te tarda 10 minutos, esto te tarda tanto, pero estamos hablando de que en el contexto de México hay una gran variedad de comidas, entonces sería difícil pues esto marcarlo en tiempos. También hay, por ejemplo, situaciones como el uso de la estufa, no sé por qué, lo voy a investigar, pero las estufas, hay unas que calientan en menor tiempo, y otras… o sea, si quieres hacer unas galletitas en un horno, te va a tomar 15 minutos, cuando en otro 45, entonces no entiendo ahí por qué el diseño no ha estandarizado eso, yo entiendo que hay unos enfoques industriales, otros más para el hogar, pero tenemos que ver eso. Bueno, de acuerdo a los videos, pues se estuvo viendo una y otra vez los videos que duraban más de una hora, porque en sí se hizo muy flexible, yo no quise ser muy rígida, que me contestaran las preguntas que yo hacía nada más, sino siempre en esta fase de videos, siempre era todo lo que hacían, por qué, preguntar por qué, por qué, siempre, igual los enfadé, pero igual les caí un poco bien, entonces se pudo hacer más ligero ese proceso. Entonces aquí después se analizó cuáles eran las tareas que surgían de esta actividad inicial que es cocinar, obviamente tienes picar, cortar, pelar, vaciar, etcétera, y con ello qué tipos de objetos están usando, porque también es diferente que, bueno, en el caso de Noe querrá usar utensilios de acero inoxidable, qué sé yo, pero en el caso de las personas preferían una, en su casa palitas de madera, porque no transmiten este calor, pero en los dos casos ya están muy acostumbrados a las cosas calientes, a mí me sorprendió de que ya agarraban las cazuelas, sí, literal, es que yo ya estoy acostumbrada al calor, realmente son personas que han buscado sus medios para, para hacer cualquier actividad y es súper admirable. Aquí entonces también, como dije, hay un espacio que nos está determinando esto, que hay que ver cuáles son las dimensiones, cómo es su distribución, cuál es el mobiliario y cuáles son los riesgos. De las personas que fui a entrevistar a Morelia, esta asociación las apoya el gobierno. Yo llegué a esta colonia y empiezo a ver muchas personas ciegas y muchas personas con discapacidad en la misma zona, yo dije, ¿qué pasa aquí donde llegué? Resulta ser que el gobierno apoya a estas personas con casas, pero son casas que son un huevo, o sea, es un cuartito de dimensiones súper, súper mínimas que apenas caben ellos, de hecho para realizar los videos yo llevaba mis tripiés, cámaras, todo, no me fue posible utilizar eso, o sea, de plano hice el tripié a un lado, yo dije, no puedo así, o sea, en cualquier esquina estorbas a la persona porque ni siquiera te permite poner donde poner la cámara. Entonces dije, no, tengo que moverme con ellas, o sea, los videos están muy movidos, pero me sirvieron totalmente porque pude hacer este acercamiento, o sea, donde yo específicamente quería y moverme con ellos cuando realizaban las actividades. Ok, en esta fase se terminaron, al principio tenía 25 actividades, tuve que estandarizar más esto, ¿por qué? Porque hay actividades que tienen mucho que ver con otras, entonces al fin y a cabo, por ejemplo, si pelas papas o si pelas otra cosa, pues la actividad es pelar y ya. Bueno, aquí tenemos búsqueda de utensilios, identificación de utensilios, selección, lavado, colocación, pelado, cortado, tirado, vaciado, condimentado, uso de artefactos, cocción, freído, revisión de mezclas calientes, limpieza y guardado. Bueno, aquí con las personas, pues mis dudas eran muchos, muchas, mi interés ya me estaba llevando un poco más allá y con ellas entramos en una dinámica muy enriquecedora para esta investigación. Por ejemplo, yo les preguntaba, ok, si yo veía que el orden era ahí obligatorio, ellos se dedican a ordenar sus cocinas y espacios de trabajo y pues si alguien mueve algo, pues le tienen que avisar. Pero por ejemplo, pues obviamente, vemos que muchas latas, por ejemplo, una lata de atún y una lata de comida para gato es igual, la lata de los chícharos con zanahoras es lo mismo, pero yo les preguntaba, oye, ¿y cómo puedes diferenciar qué lata es de qué? Muy fácil, la agarro, la agito, esta es leche condensada, esta es, ¿cuál es la que se parece? ¿la clavel o algo así? Bueno, ustedes saben, ahí hay una diferencia también de tamaños en las latas, muy poco, pero algunas se les confundían también, igual en las cajas de cereales, me decían, no, pues es que al final de cuentas, pues yo tengo que probarlo, hay algunas personas muy listas y más dedicadas a eso, que a todo le ponen etiquetas para diferenciar todo, pero pues no tendría que ser así, si nosotros desde el diseño tratamos de ver esto, pues no tendría que ser así, no tendrían por qué ponerle etiquetas a todo. Entonces aquí en esta fase, a través del tacto, es que, bueno, aquí marqué este como priorizante, cuáles son los sentidos que utilizan en mayor grado, por ejemplo, con el sentido del tacto, pues identifican los tiempos de, o el estado de cocción de la comida, como les dije, sustraen este un poco de la comida y lo tocan, determinan qué es lo que van a utilizar, en esto de la diferenciación de las latas, así como de frutas, verduras, ellos dicen, no, pues yo siento su consistencia, entonces ya, y su tamaño, entonces ya, yo escojo cuál voy a utilizar. También ahí cuando pican, hay un proceso que es de encerramiento con la mano, o sea, ellos hacen esto, literal, para ver qué cantidad han picado, entonces cuando nosotros lo vemos así nada más, pues no, ellos así están, ah, de que ya es la cantidad que necesito. Seleccionan, que también hay este, hay un, hay un orden pues en todas sus alacenas, hay un palpado constante de todo, en sus refrigeradores, siempre tienen que estar palpando dos o tres cosas antes de hacer la final selección, igual para el encendido de flamas en la estufa, se cercioran de que está prendida y de que no está escapando el gas, con un palpado rápido, tampoco tendría que ser así porque es una actividad riesgosa. Y se ubican espacialmente por medio de esta actividad de rastreo, rastrean constantemente las superficies, aquí está mi mesa, aquí está la estufa, entonces un rastreo rápido con la mano a una altura más o menos de su cintura. Por otro lado, el oído calculan cantidades líquidas, tú al vaciar de un recipiente al otro, hay un sonido muy específico en el vaciado, entonces cuando se va llenando es diferente a cuando está apenas realizándose este vaciado. Igual determinas los tiempos de cocción, por ejemplo, cuando estás friendo algo, el sonido del aceite caliente es muy diferente, cuando recién pones algo a cuando ya va a estar listo. Listo. Igual diferencian productos, como les dije con este agitado de las latas, los sonidos son diferentes. Por medio del olfato, pues determinan y diferencian el tipo de producto que van a usar. Claro que cuando ya es difícil esta determinación por medio del tacto, tienen que abrir el envase para saber de qué se trata, por ejemplo, el envase de la mayonesa y de la mostaza son iguales. Para eso, forzosamente lo tienen que abrir y oler. Y el gusto igual les ayuda para saber si ya está lista, pero pues ya en un menor grado es utilizado este sentido. Aquí estos resultados preliminares a esto, pues sí utilizan mucho esta memoria para ubicar donde todo lo que contiene su alacena, qué productos tiene, dónde dejaron sus instrumentos de trabajo para seguirlos usando una y otra vez. Aquí tenemos también que la estandarización de empaques en los productos dificulta su diferenciación. El orden muy obligatorio y que como lo mencioné, este palpado de flamas, pues obviamente son actividades que son no las más adecuadas, pero pues ellos tienen que buscar sus medios para realizar sus actividades, igual que todos nosotros, cada quien nos valemos de nuestros medios para hacer todo lo que queramos. Y pues como lo dije, estoy en fase todavía de mi investigación, le veo muchas vertientes y muchos alcances a este proyecto, pero para yo poder proponer algo desde el diseño industrial, tengo que fundamentarme en todo esto y tengo que abarcarlo todo de manera holística, porque todo está determinando aquí una acción. Entonces, yo espero que me inviten el próximo año, no sé cada cuándo se realice, pero sí me gustaría mostrarles algunos resultados. Gracias. Muchas gracias, Iris. Y una disculpa porque me olvidé de cambiar el cartel, así que estuviste con el nombre de Wendy. Muchas gracias. Gracias. Me imagino que ya hay bastantes preguntas y dudas y comentarios. A mí me tiene fascinada porque como terapista ocupacional aparte, esta cosa de cómo uno resuelve las actividades cotidianas y en cuánto puede apoyar un buen diseño tanto de los objetos, de los productos o facilitar como las secuencias de hacer las cosas, me parece fascinante. Bueno, mientras Ana Lilia termina de cargarlo, la presentación de Ana Lilia Arredondo Betancourt, que también está haciendo su posgrado en diseño industrial en la UNAM, es sobre el estudio del diseño de experiencia y sus aportes a la gerontología. ¿Hay algún problema con él? No. ¿No te abre? Pero sí lo detectó. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Mi nombre es Ana Lilia Arredondo Betancourt, para ustedes Ana. Yo soy licenciada en diseño gráfico, yo soy egresada de la UACJ, no soy de aquí, soy de Ciudad Juárez, y tengo una maestría en comunicación, y ahorita estamos mis compañeros y yo, allá atrás, estudiando un posgrado en diseño industrial. Y también estoy en segundo semestre, entonces no sean tan severos conmigo, por favor. Bueno, estudio del diseño de experiencia y sus aportes a la gerontología. En realidad, el tema es más sencillo de lo que se lee, si comprendemos un poco sobre estos conceptos, podemos darnos cuenta de que estamos hablando como de transdisciplina, ¿no? ¿Qué hace un diseñador, en este caso un diseñador gráfico, un diseñador industrial, un comunicador, hablando de gerontología? Bueno, primero que nada, la gerontología habla del estudio del envejecimiento, de la vejez y de todos aquellos estudios que aportan al desarrollo de la calidad de vida de los adultos mayores. En este caso, si estamos hablando de adultos mayores, sí me gustaría aclarar, no siempre que hablamos de adultos mayores, se habla de discapacidad. Sin embargo, si muchos de ellos, ya en edades avanzadas, empiezan a presentar estos cambios que se dan de forma natural y algunos se dan por cuestiones patológicas, enfermedades. Ok, sobre diseño de experiencia. Bautista es un diseñador industrial y él nos define que el diseño de experiencia es un enfoque holístico que proyecta todos los elementos que conforman un momento, los cuales son utilizados para proveer al usuario de una situación en la que conecte con su pasado o su futuro de forma emocional. Sí, quizás está, a muchos diseñadores les da mucho miedo como hablar de o meterse en estos temas porque dicen, bueno, ¿cómo puedo yo como diseñador cuantificar o cómo puedo yo saber cómo una persona experimenta mi diseño? ¿Sí? O cómo una persona puede, en este caso, un adulto mayor, ¿cómo puedo yo cuantificar la usabilidad o la satisfacción de un usuario? pero sí se puede, entonces, aunque nos metemos a veces en temas como muy complicados, en mi caso, no es tan difícil cuando encuentro las herramientas adecuadas para hacerlo, de eso les voy a hablar un poquito más adelante, que fue una de las cuestiones que ahorita en este momento de mi tesis me llevó un poquito más de trabajo. Bueno, vamos a entrar un poquito en tema. Bueno, sobre definiciones y contexto actual, ya no les voy a hablar mucho sobre estadística, porque yo creo que todos estamos como al tanto de cuál es la situación en la que nos encontramos, social, política y económicamente, ¿no? Entonces, aquí les muestro una pequeña pirámide de la población mundial que abarca del año al 2050. Si se dan cuenta, este, hay ahí como un, ¿cómo se le dice? No sé si lo logran anotar. ¿Qué sucede? Para el año 2050, la la población, bueno, la pirámide poblacional se invierte, ¿sí? Y todos los que estamos aquí ahorita, este, los que tenemos, perdón, los que tienen, bueno, yo tengo una discapacidad visual, los que ahorita decimos, no, pues, es que a mí qué me importa, a mí qué me interesa, ¿no? Bueno, en realidad somos nosotros los que vamos a pasar a ser parte de esta estadística. Entonces, sí es preocupante y sí debería como de interesarnos y más como diseñadores, qué soluciones y qué cosas nosotros pensamos aportar a esta situación en la que nos vamos a adentrar. Entonces, 2050 suena muy lejano, pero, pues, en realidad para allá vamos todos, ¿no? por otra parte tengo ahí una, esa casi no se alcanza a ver, pero esa corresponde a la población mexicana, es la que está aquí de este lado y de igual forma, ¿no? Vemos cómo nos muestra las edades y todo eso, no les voy a hablar mucho de números porque sería meternos en cuestiones muy, 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 muy difíciles. Entonces, traigo aquí un pequeño, una pequeña tablilla que me gustaría mostrarles, esto es de la Universidad de Murcia y, vaya, cada quien, dependiendo de cómo investiga o de cómo, de cuáles son sus fuentes, ¿sí? dependerá de qué datos sean los que nosotros consideramos que son como los más adecuados para incluir en nuestras investigaciones, ese es un como, ¿cómo decirlo? como un, una habilidad que se va aprendiendo, ¿no? poco a poco de que tienes que saber cuáles son los, cuál es la información que es verdaderamente importante y cuál es la que no tiene caso ni siquiera agregar en tu, en tu proyecto o, no sé, quizás en protocolos que todavía no se, no se preocupen, entonces está bien. Bueno, aquí, por lo general podemos, este, decir, bueno, tercera edad, la tercera edad también se clasifica, así como en las diferentes etapas de la vida nosotros, nosotros hablamos de las etapas del niño, las etapas en la adolescencia, las etapas, ok, también ellos, bueno, esta población en específico tiene sus, sus, ¿cómo se dice? sus secciones, ¿no? Dice, tercera edad, 60-79 años, cuarta edad, 80-99 años, quinta edad, de 100 años o más, esto se les considera longevos, ¿sí? Las personas que ya, que ya pasan los 100 años. Ahorita les voy a hablar un poquito de mi experiencia con, con estas poblaciones, sí me ha tocado conocer, afortunadamente, gente, estando yo dentro de la investigación, pues te vas como empapando de todo esto y tienes el gusto de conocer como gente que lo vive, ¿no? No nada más lo escuchas, sino lo, ves gente dando conferencias que ya, que ya forma parte de esta, de esta población. Bueno, sobre conceptos, yo creo que eso, pues está, dice, envejecimiento,